¡Hola a todos! Hacemos un nuevo video de JonesGamer2Juber Estamos en el F1 Flash Vamos a escoger nuestro auto Este me gusta Pero voy a escoger este o no se Pues... pues este lo voy a escoger Este me gusta No, este francés me gusta ¡Vamos! Te apostaba que era en Italia, obviamente Pues es... ¿Cómo se llama? Pues es con el nombre Obviamente iba a ser en Italia Vamos a ver como se fue esta cosa Aquí están tus dos pilotos de barras dirigidos mientras corren en el ciclo La carrera comenzará automáticamente y solamente esperen a la siguiente llamada ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que... Ay, 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 ay Estas pantallas me están datos sobre tus coches, usado para monitorear el nivel de unidad y potencia y el desgaste de los neumáticos. Traza bien fuerte en tu segundo piloto. Ok, entonces ¿qué hay que hacer o qué? Oye, vía. También puedes gestionar los modos del motor que de cada piloto individualmente usando estos botones. Con la selección rápida ahora vamos a ver si puedes rebasar su compañero. Selecciona el modo de ahorro de energía para reducir el desgaste de tus neumáticos mientras recabra su batería más rápido. Voy a descargar la cámara para ver alrededor del tío. Pellizca la pantalla para hacer acercamientos y viajamientos. No me gustó mucho el juego. Por último, pero no menos importante, toca la pantalla. Por último, pero no menos importante, toca la pantalla para cambiar la vista completa y el control de la realeza. Cuando los neumáticos de tu pie pidió que se van a desgastar, los neumáticos usados serán dentro de los deberías ir al bots para cambiarlos. Eres el único que una vuelta o línea de meta será mejor y continúes con el compuesto más rápido. Sigamos. Sigamos. Como vamos. Bueno, hay piloto. Este, vamos a dar una aceleración. Este, vamos a dar una aceleración. No, no me gusta el juego. No, no me gusta el juego. No, no me gusta el juego. Pero, pero me voy a conservar. Mejor y luego me va a gustar. Monedas, billetes. No sé quién es ese man. Yo solo conozco a Lewis Hamilton y el Chaco, el Checo Pérez. Y también al Francesco Suberluis. Ok. Ok. Ok, también. Bueno, sigamos con el video y ya. Y ya una carrera, pero lo dejamos para el próximo video. Espero que les haya gustado este video. Así que con su permiso, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!